A pesar de que existe una resolución de la Sala Constitucional de la Corte que anula el fallo de segunda instancia que declaró ilegal la huelga, los trabajadores de la empresa frigorífica siguen exigiendo la reposición en sus puestos y el cobro de salarios caídos. Uno de los obreros afectados, Bernardino Caballero, explicó que ahora queda en manos del juez Julio César Centeno para que sean repuestos en sus cargos y así poder cobrar sus salarios atrasados. Sin embargo, temen que esto se dilate. Nosotros habíamos hablado una vez con el señor Centeno y nos dijo que se tiene que juntar todos los expedientes para poder sacar la reposición. ¿Y ustedes creen que eso valió? Y nuestro abogado dice que si eso va a ser, van a durar cuatro o cinco años el juicio. Desde hace once días, Victorina Alonso y Vicenta Cuña decidieron iniciar una huelga de hambre. En caso de no encontrar una solución a su reclamo, amenazan con crucificarse. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.